Maestros en la mira de los estafadores, exigen la cantidad de mil quetzales a cambio de mentiras. Así lo dio a conocer el licenciado Kilmar Palma, vocero de la Dirección Departamental de Educación. Sí, tenemos denuncias de que hay un grupo de personas inescrupulosas que están prácticamente deseando o queriendo extorsionar a los maestros y maestras. Tenemos ya casos en Mataquescunca, el punto está en que solicitan mil quetzales como mínimo, en algunos casos más, que deben depositar a cierta cuenta para poder tener la oportunidad de recibir materiales innovadores para la didáctica de sus clases en 2018. Cortan hasta gafete del Ministerio de Educación y obviamente están bien arreglados. Dicen claramente que son del Ministerio de Educación, entonces queremos alertar al Ministerio para que no se deje sorprender porque de ser de ocurrir algo como lo que ellos dicen, tendría que haberse dado una instrucción por escrito desde el Ministro de Educación a todos los directores departamentales y ellos a todos los supervisores para que también por escrito quisieran saber algo como esto. Pero es una pura acción delictiva, ¿verdad?, de estas personas. ¿El Ministerio nunca ha trabajado de esa forma? Nunca, esa es otra cosa y por eso es que lamentamos que algunos maestros quizás se han dejado sorprendernos, nos gustaría creerlo un poco, porque el Ministerio jamás ha actuado de esa manera, realmente con dinero, ¿verdad?, y nunca ha estado, como quien dice, exigiendo que el maestro debe invertir económicamente en materiales. Y cuando es así es después de una capacitación por profesionales y pedagogos prácticamente acreditados. ¿Tienen información de algunos maestros que ya están denunciando esto? A mí la señora directora departamentaria me lo informó a través de un mensaje bastante lacónico, ¿verdad? No sé si ella tenga algún nombre específico, pero lo que sí me aseguró es que ya se dieron algunos casos en Mataques. Pedir a los maestros tal vez la oportunidad ahorita para que no caigan en estos... Exactamente, queremos alertar a los maestros para que no se dejen sorprender por personas inescrupulosas, más que inescrupulosas, delincuentes, ¿verdad?, que no se dejen sorprender por ellos y que no hagan ningún depósito a ninguna cuenta bancaria porque no es del Ministerio de Educación. ¿Y las denuncias oportunas también serían prudentes, no? Por supuesto, yo creo que si se da el caso, a partir de nuestra advertencia, si algunos maestros reciben estas visitas, que lo denuncien de inmediato. Si no lo quisieran hacer al Ministerio Público, pues que lo hagan aquí a la Dirección de Baja Central de Educación y nosotros haríamos aquí la denuncia al Ministerio Público. Para los T21, los Chapines y el mundo, notijalapa.net